Bueno, pues que dice Perlos Reverte que estamos súper protegidos. Un 70% de los ciudadanos opinan que el Estado debe garantizar su bienestar. Que estamos todo el día enganchaditos con el dominio. Que no estamos preparados para el iceberg del Titanic. Pues mira, Perlos Reverte, amore, sí que estamos preparados para el iceberg del Titanic. Nosotros, las generaciones jóvenes, los GenZ, los Millennial, solamente hemos conocido el contexto de crisis. Contexto de crisis, sí, ya te digo. Aquí tenemos Astilleros Euskalduna, reconversión industrial en Euskadi, años 80. En un solo día, un muerto y tres heridos. Los obreros a los que querían cerrar los astilleros y que se iban a quedar en la calle enfrentándose a la policía. A ti te imagino yo, sí, con tu polito rosa, haciendo estas cosas que vemos en las imágenes. Para defender tu puesto de trabajo. Tú llevas mucho tiempo viviendo una crisis terrible. Sí. Y Íñigo Errejón, también. Y esto se dio en toda España. Y en el contexto de toda la juventud muriendo por la heroína. Vale. La crisis financiera. La crisis climática. La guerra con Ucrania. El 16 de julio de 1992, la fragata Baleares alcanzó las costas del Adriático para incorporarse a la flota permanente de la OTAN. Es que estábamos en guerra en los Balcanes. El 8 de noviembre del 92 se incorpora la primera agrupación del ejército de tierra. El 13 de mayo del 93 muere el teniente de infantería Arturo Muñoz. El 27 de noviembre del 93 se entrega el premio al príncipe de Asturias a la cooperación internacional. El 29 de noviembre del 94 el destacamento ícaro del ejército del aire inicia su despliegue. El 4 de diciembre del 2007 el general de división Ignacio Martín Villain se hace cargo en Sarajevo del mando de Ufor Bosnia, integrado por militares de 31 países. El 24 de noviembre del 2010 se entrega el premio extraordinario de defensa concedido a 46.000 militares que han participado en la misión en Bosnia-Herzegovina. A Ucrania les hemos mandado edredones y mantas. En Bosnia-Herzegovina estuvieron nuestros militares. La pandemia del coronavirus. No soy los primeros en sufrir una pandemia. En los 90 el SIDA se lleva por delante a toda una generación. La precariedad y la incertidumbre constantes a la que estamos sometidos todos y cada uno de los jóvenes de este país desde hace ya unos añitos. En el año 93 teníamos un paro del 24,5% y en muchas zonas de España el paro juvenil llegó a superar el 50%. Salimos a las calles y llenamos las manifestaciones cada manifestación por el clima. Cierto, hacéis quedadas con las chupipandis. En mi época los movimientos antiglobalización tomaban directamente las ciudades. En el medio de la pandemia no desacatamos ni una norma. Nosotros somos los que cada 8 de marzo salimos a las calles y cada vez que hay una agresión homofóbica. Y tras una larguísima declaración, tras un larguísimo interrogatorio, el denunciante ha confesado que esas heridas, que esas laceraciones, que esa inscripción, todo eso fue consentido. Eso lo hizo una persona con la que estaba manteniendo relaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ¿sabéis quiénes son los que ni creen en el cambio climático ni tampoco se creían que la pandemia era real y que todo era un complejo del gobierno? ¿O los que creen que el machismo no existe? ¿O los que creen que una ley trans va a acabar con el mundo? Con el mundo en general no, pero que va a perjudicar mucho los derechos de las mujeres, sí. Pues bien, pues esos no somos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!